¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El vídeo de hoy es un vídeo diferente porque vais a flipar con la que ha liado Valve. Seguramente sea la liada más histórica que ha hecho la compañía porque ha afectado a las skins de Team Fortress 2 y también ha habido dos juegos afectados como Dota 2 y CSGO y ahora os voy a explicar el motivo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver la que ha liado Valve. ¡Let's go! Y vamos a ello chicos y chicas porque este vídeo vais a flipar con lo que ha pasado, literalmente. Vale, vamos a hablar de Team Fortress 2, un juego que como sabéis es de la compañía de Valve, un juego que es muy muy famoso y el día, bueno, noche 25 al 26 lanzaron una actualización. Actualización que vais a tener ahora mismo en pantalla y que como veis no tiene nada raro, ¿vale? Meten una nueva caja, también meten cosas al juego las cuales no vamos a detallar porque nosotros somos de CSGO y de repente se empieza a liar pero muy muy parda en el mercado de Steam. Como sabéis el rey en Steam es Dota 2 y CSGO, ¿vale? Siempre estamos en portada ya que los objetos son los más comprados. Pero de repente aparecieron muchísimas cajas, muchísimas llaves, objetos excepcionales de este juego y la gente estaba diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y de repente en Twitter vamos a ver un mensaje que dice lo siguiente. Un glitch de locos ha aparecido en Team Fortress 2. Cada vez que abres una caja aparece un objeto inusual, ¿vale? Un objeto que es como un cuchillo en Counter Strike GO. Básicamente lo que dice que lo ha probado dos veces y le han salido dos objetos inusuales. Eso es una auténtica bestialidad, chavales. También otro tuit de esta misma persona dice que para aclarar todo lo que está pasando solo pasa en determinadas cajas. La número 1, la número 9, 83, 82 y 85. Y que seguía funcionando a las 2 y media de la mañana del día 26 de julio. Vamos a ver. Imaginaros ahora en vuestra cabeza que de repente Valve lanza una actualización de CSGO y te empiezan a tocar cuchillos y guantes por la cara. Pues esto ha pasado en Team Fortress 2. Para que os imaginéis la puta locura que ocurrió esa noche. De hecho, chavales, hay gente que ha ganado miles y miles de dólares. Pero no solo con las skins que salían de esas cajas, sino también con las cajas. En este caso, os voy a poner ahora mismo imágenes en pantalla para que veáis que una caja que valía 3 céntimos de repente valía 5. He visto cajas que se vendían a más de 15 euros porque si a vosotros os prometen que os toca un cuchillo no compraríais cajas como locos. Pues la gente empezaba a comprar, a comprar, a comprar y ganaron miles de dólares con las cajas que tenían ahí guardadas que valían céntimos y de repente costaban como 15-20 euros. Y también, evidentemente, con las skins que salían de las cajas. ¿Y esto qué supuso, chicos y chicas? Bueno, el mercado fue una auténtica locura en Team Fortress 2. Y las skins bajaron una barbaridad de precio. Y quiero que veáis ahora mismo ejemplos, chavales. Vamos a ver el primero de los ejemplos, que es la skin de TripCaptain. Y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, una skin que valía más de 100 euros de repente bajó una auténtica locura. Me parece que bajó, si no me equivoco, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, a 28. Pero estamos locos, de 140 euros a 28. Es que imaginaros la puta locura que fue eso. Y la gente que tenía esa skin, que la abrió de forma, vamos a decir, legal. Imaginaros la cara que tenían que tener, ¿vale? Imaginaros. Pues bueno, básicamente esto pasó con cada uno de los objetos que habían en esas cajas. Os voy a poner dos más para que veáis el drop de... Bueno, la caída en el precio que hubo en ese tipo de skins. Básicamente se lió muchísimo. Y lo peor es que Valve no se pronunció hasta hora más tarde. O sea, por lo tanto, el mercado de skins se vio muy, muy afectado. Y eso también afectó a las skins de CSGO y Dota 2, como os voy a explicar después. Pero bueno, básicamente después Team Fortress lanzó un tuit. Os voy a comentar una curiosidad, por si no lo sabíais, que vais a poder ahora mismo ver. Su último tuit fue del 1 de marzo de 2018. No utilizaban la cuenta de Twitter para nada. Y Team Fortress 2 dijo lo siguiente. Tradeos, unboxing y básicamente todo lo que tenga que ver relacionado en el mercado de Team Fortress va a estar caído porque ha habido algo raro con los objetos inusuales. Y después, en las siguientes horas, veréis qué es lo que pasa. Después, otro tuit diciendo básicamente que todos los objetos que han sacado de las cajas bugueadas se han convertido en intradeables. Básicamente no puedes hacer nada con ellos. Simplemente tú los vas a tener en tu inventario y ya está. O sea, han perdido el valor completamente y están evaluando básicamente qué hacer en una siguiente actualización. ¿Vale? ¿Cómo os explico esto? Imaginaros que de repente tú estás en Twitter tranquilamente y te enteras de esto. Empiezas a abrir cajas como un auténtico loco. ¿Qué hizo la gente más inteligente? Lo que hizo fue... Vale, seguramente va a hacer algo. A lo mejor no se elimina los objetos. A lo mejor va a convertirlos en intradeables como al final hicieron. Así que, por lo tanto, lo que vamos a hacer es intercambiar los objetos de Team Fortress 2 por cuchillos y guantes de CSGO. También objetos de Dota, pero vamos a centrarnos en CSGO. Y como sabéis, hay gente que cae muy fácil en esto y dice Vale, toma mi cuchillo, yo me quedo con tus cinco gorros. El mercado de Steam se convirtió en una puta auténtica locura. Y básicamente, lo que ha pasado ahora es que la gente que intercambió sus skins de CSGO por estos objetos de Team Fortress 2 han sido estafados y esos objetos no pueden hacer nada con ellos. Ha sido una puta auténtica locura. Básicamente, lo que ha pasado, o lo que yo creo que ha pasado, es que en Team Fortress 2 conseguir un objeto inusual es un 1%. Es más alto que en CSGO, no me quiero ni imaginar el ridículo que es este porcentaje. Pero Team Fortress 2 lo han anunciado y es 1%. El tío que puso la actualización se le olvidó poner el punto y básicamente convirtió el 1 en un 100% y la gente empezó a abrir cajas y cajas y cajas y se convirtió en una auténtica locura. Daros cuenta, ¿vale? Que para la gente que tiene invertido dinero en skins, como la gran materia de vosotros, aunque sea 5 euros, da igual, que pase esto es una puta vergüenza porque se puede cambiar completamente el valor de las skins y que una skin que valga 500 euros, valga nada, de repente, por esta gilipolle de actualización. Así que quería contaros esto, la verdad, quería contaros esto porque Valve se ha colado de la hostia y hay mucha gente que ha perdido dinero y otra tanta que ha sido inteligente, ya sea vendiendo las cajas, ya sea intercambiando por otras skins, vendiéndolas en el mercado, que se han forrado. Bueno, he visto el vídeo de Anomaly, ¿vale? He visto el vídeo de otros youtubers y básicamente hablan de gente que se han ganado más de 7.000 dólares, más de 6.000 euros, chicos, que eso es una auténtica locura en unas horas por culpa de este glitch. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que es un vídeo muy interesante, un vídeo que aporta muchísima información. Esperemos que Valve haya aprendido de todo lo que ha pasado y que no vuelva a suceder, por favor, y que nunca suceda en CSGO porque imaginaros esto en CSGO sería una auténtica locura. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, espero que hayáis disfrutado un montón del vídeo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.